Daniel Álvarez, esta mañana escuchaba Boulevard y precisamente Juanjo Álvarez se refería también a este tema. Estamos hablando de extorsión, si la gente todavía no se ha enterado, es llamativo realmente porque es que además son dos organizaciones, un sindicato, una organización que estaban luchando contra lo que ellos consideraban y lo que es considerado corrupción y precisamente están envueltos en medio de un, bueno pues también de una corruptela, una gran corrupción. Como decía Ana, el auto del jueces es demoledor y los primeros testimonios que se están conociendo a través de los medios de comunicación son bastante contundentes, les exigían dinero para hablar bien de los bancos en el caso de Ausbank, para retirar las querellas en el caso de Manos Limpias, yo alguna vez en la radio le he llamado a Manos Limpias el sindicato multiquerellante porque no conocíamos ninguna otra actividad que no fuera la de presentar querellas. Claro, que haya salido justamente ahora ha hecho que algunos se cuestionen si esto tiene algo que ver con la situación procesal de la Infanta Cristina en el caso de Ausbank, etcétera, etcétera. Pero claro, es que Manos Limpias se ha querellado contra gente tan relevante como el presidente del Parlamento Vasco. Fue quien sostuvo la acusación contra Juan María Tucha y los integrantes de la Mesa del Parlamento. ¿No os llama la atención, Ana Terradillos, que ahora salga todo? Yo pregunto y te pregunto, Ana, lo estabas diciendo, ahora parece ser que ahí puede haber más denuncias, es decir, gente que se considere que diga que ha sido víctima de esa extorsión, de esa extorsión. Perdón, Ana, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿La gente ha apagado? ¿Se ha sometido a ese chantaje? Sí, hay gente que se ha sometido, hay bancos que se han sometido, de hecho me consta que entre los que no, por ejemplo, está el BBVA, hay alguno también, en fin, como el Sabadell, en fin, hay más, pero bueno, hay gente que se ha sometido e insisto, poco a poco iremos conociendo más datos, ¿no? ¿Por qué sale ahora? Pues buena pregunta, buena pregunta. Yo, fíjate, tengo que decir, porque claro, la pregunta es, ¿sale ahora por la infanta porque está sentada en el banquillo? Bueno, es que la infanta está sentada en el banquillo, o sea, si nos ponemos a pensar el recorrido, cómo puede afectar esto, en el caso no, si en concreto con la imputación de la infanta, la infanta va a seguir ahí y lo mismo que pensábamos hace tres semanas de que no va a acabar, por supuesto, la cárcel y acabará pagando una multa, pues probablemente yo al menos lo sigo pensando hoy, ¿no? Pero sí que es cierto que queda en el ambiente, ¿no?, la nube esta de por qué ahora, ¿no? Bueno, si preguntas a la policía, que evidentemente todos hemos preguntado, lo que dicen es que ha habido más denuncias, que existía ya una operación, que yo creo que estáis al corriente, era una especie de prueba trampa que había puesto la policía, ¿no?, una especie de plan sabotaje para intentar cazarles, digamos, con las manos en la masa. Era un plan que se había ideado desde la Fiscalía General del Estado en el que también participaban, bueno, la defensa de la infanta y en el que se proponían, digamos, pagar esos tres millones de euros que Ausbank había pedido para, bueno, desimputar a la infanta, ¿no? Bueno, no lo sé, yo creo que el caso es que la infanta sigue sentada. Comentabais el caso de Atucha. Bueno, también hay que comentar, por ejemplo, el tema de Ausbank, de las cláusulas de suelo. Es que esto es un poco paradójico, porque tú, Claudio, lo resumías muy bien, ¿no? Es que los que ayudan a los extorsionados son los presuntos extorsionadores ahora, pero también han conseguido cosas, yo creo, relevantes. Por ejemplo, el tema de lo de las cláusulas de suelo es muy importante con la que estamos viviendo, ¿no? O el tema, a mí me parece, de sentar a una infanta en el banquillo. Yo creo que también es importante, ¿no? Hablaba esta mañana con López Negrete y, bueno, veremos a ver lo que pasa. En principio no hay nada contra ella. Ella sigue con su, en fin, con su trabajo, con su exposición. Parece evidente que algo, en fin, tendría que saber, aunque, insisto, ya no aparece ningún tipo de diligencia policial y no aparece para nada salpicada, ¿no? Y ella insiste que va a seguir por la línea en la que está y, bueno, en fin, defendiendo el caso. López Negrete, que es la abogada que está llevando el caso NOS, es decir, la acusación particular, la acusación popular en el caso NOS. Sus declaraciones, bueno, pues demuestran que ella está bastante sorprendida con todo esto. Vamos a recordarlas. Yo estoy espeluznada con este asunto. En mi vida ni en mi carrera profesional había pasado por algo parecido. Lo que tengo que hacer es, ahora mismo, seguir con el encargo y el mandato que tengo de mi cliente. Creo que es una acción popular y como acusación popular que es, representa a muchísima ciudadanía ya más allá de la formalización procesal del sindicato, que es mi cliente y quien yo llevo detrás. ¿Decaerá o no decaerá el papel de manos limpias en este juicio? Bueno, el hecho es que ella ya ha prestado declaración y el juicio está en la recta final, de manera que, bueno, pues no sé si tendrá demasiada influencia el proceso contra manos limpias. Sí, Ana, no sé si estabas comentando algo. Sí, no, decía... A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención quién era, en fin, quién era el líder de la trama. El líder de la trama era el presidente Ausban, que era Luis Pineda, una persona que, por cierto, durante su declaración policial y judicial, se ha jactado de hacer todo esto por el bien de España, igual que Miguel Bernal. Dicen que todo esto lo han hecho por el bien de España. Pero si hay que otorgarle la etiqueta de tonto útil a alguien, pues yo creo que esa etiqueta, tanto el juez como la policía, se la dan a Miguel Bernal. Que lo que hacía era ayudar a esa presión que ejercía el señor Pineda. Un señor que, por cierto, no sé si recordáis o lo pudisteis ver en las redes sociales, pero prácticamente estaba tuiteando al mismo tiempo que la policía le estaba esperando en la estación de Atocha, porque venía de la feria de abril, venía en el AVE. Y, bueno, yo creo que ha sido una organización que ha funcionado siempre con mucha impunidad. El señor Pineda ha sido, hemos visto los casos que estamos viendo ahora con Unicaja, que luego comentaremos con Credit Service. En fin, ¿cómo actuaba? ¿De qué forma? ¿Con qué impunidad? Hablaba hoy con el de Credit Service, que es Javier López, y yo a él le preguntaba, pero cuando tenéis esta reunión con el presidente de Ausbank, o sea, ¿él hacía algún tipo de... intentaba ocultarse o intentaba impedir que se le grabase para que no fuesen a denunciar? Es decir, a tu pregunta previa, Claudio, de si ha habido gente que ha pagado, sí, afirmativo, ha habido gente que ha pagado. Si se irá conociendo ahora la gente que ha pagado y las responsabilidades que puedan tener en este caso, pues también, afirmativo. Y luego también yo creo que va a haber más denuncias de gente que en su día no se atrevió, que igual pagó alguna vez y que ha recibido más denuncias, y que luego no, dejo de pagar. ¡Gracias!